Vamos a hacer un tema de Johnny Russell ahora ¿Quién conoce a Johnny Russell? Bueno, él hizo una canción que fue muy famosa Primero por Buck Owens que era un músico extraordinario de Bakerfield y después los Beatles la grabaron en el disco Help Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!